Yo me sentía drenada, entonces al final no tenía la energía ni el ánimo de hacer otra cosa, entonces no me ocupé, no tenía la pila para crecer. Pero lo más difícil de todos los jefes que tuve, tuve un par que fueron particularmente difíciles, tóxicos. Los que son papás todos saben que cuando empiezan a ir al jardín se enferman a cada rato y acá estamos nosotros, entonces no tengo red en ese sentido. Es de Chile, mamá de un niño de 3 años y había dejado de trabajar para enfocarse a cuidar a su hijo y ser ama de casa. Pero ahora que su hijo ya comenzaba a ir al jardín, al kinder, ella quería una profesión que le diera libertad geográfica, ya que su esposo es de Alemania y quería poder ir y venir cuando quisiera. También quería tener la posibilidad de trabajar desde casa, pero no quería encontrar un trabajo en Alemania porque no le llamaba la atención, no quería regresar a una oficina presencial, ya que anteriormente sus trabajos como que la drenaban de energía y solamente le daban una semana de vacaciones al año, lo cual no le permitía estar tan presente con su hijo. Así que ella decidió aprender y logró un trabajo remoto en solo 20 días y con un sueldo fijo en dólares con mucha flexibilidad de tiempo. Aquí Fran nos cuenta cómo en este episodio ella logra ese trabajo, aunque es una profesión nueva que ella nunca había hecho y estando en una industria que ella no conocía. Es más, yo me reía con ella en el episodio porque me contaba que ni siquiera su esposo lo podía creer cuando la contrataron porque fue tan rápido y que él no creía en ese tipo de cosas. Porque mira, esta historia destaca las posibilidades que tienen las madres, las amas de casa, de poder reincorporarse en la fuerza laboral en sus propios términos, logrando mucha estabilidad financiera, mucha flexibilidad y equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Escucha este episodio hasta el final porque yo sé que te vas a enamorar de la historia de Fran. Bueno, yo soy chilena, estudiando en Chile mucho tiempo. Estoy ya radicada en Alemania entre días y vueltas, pero ya estoy acá hace como 4 o 5 años. Los últimos, prácticamente 4, dedicada absolutamente a mi hijo. Desde que quedé embarazada, ahí ya dejé de trabajar y esa ha sido mi atención absoluta. Y ya empezó a ir a Jardín. Entonces, en el intertanto, estuve un rato viviendo en Chile cuando él era guagua o bebé, no sé cómo le digan ustedes. Y después ya, el tema cuando ya nos vinimos a ir acá, tenía dos inquietudes que para mí era muy importante que cumpliera la forma en que generara dinero. Uno, que me dieran la libertad geográfica de tal manera que cuando se nos dé la oportunidad de ir a Chile a visitar a mi familia. Y segundo, tiene tres años y todos saben, los que son papás, todos saben que cuando empiezan a ir al jardín, se enferman a cada rato y acá estamos nosotros. Entonces, no tengo red en ese sentido. Entonces, necesitaba también algo que me diera la libertad. Bueno, está enfermo, bueno, me quedó en la casa, no importa. Encontré en el programa que se cumplían esas dos cosas y que era para mí lo intransable. Estuve en el sector privado y en el sector público, horario de oficina, dos semanas de vacaciones al año. Lo más difícil del trabajo de oficina, yo diría que son tres cosas. Lo primero es que yo me sentía drenada. Entonces, al final, no me daba como que no tenía la energía ni el ánimo de hacer otra cosa. Entonces, no tenía la pila para crecer. Me drenaba mucho. Segundo, el tema de las distancias. O de repente que el bus iba llenísimo, entonces había que ir casi colgando de la escalera. Pero lo más difícil, por lejos, fue tener que... De todos los jefes que tuve, tuve un par que fueron particularmente difíciles, tóxicos. Y estar en esa posición de que no tengo la alternativa, así que hay que tragársela nomás. Yo empecé a buscar activamente algo en septiembre. Pasé por... Bueno, pagué una suscripción de un programa de copywriting. Claro, tienen que pasar temas de marketing, pero como ya sabía marketing, me daba cuenta que era súper superficial. Y no te ayudaban en nada, tampoco te enseñaban a cómo abordar clientes, nada. Es como, ya bueno, aquí tienes un par de conceptos, arréglatela. Así que después empecé a buscar algo más serio. Y empecé a ver distintas opciones. El debate me gustó, yo partí, no estaba convencida de comprarlo. Tomé un par de masterclass. Tomé la... Creo que fue una masterclass de la optimización del perfil. Y después tomé el People Light. Y ya con el People Light, yo dije, me dio confianza. Entonces dije, ya esto... O sea, ya lo mejor... O sea, el precio quizás no es así como ya, sí, toma. Pero como me dio confianza fue como ya... Es una inversión y creo en esto. Tenía los siete días de garantía. Y la verdad es que el primer día y dije ya, filo, se pagó tú y Daniela. Se nota que tienen bagaje y que están hablando... O sea, que tienen autoridad en lo que están hablando. No son vendedores de humo, nada por el estilo. Y el que den acompañamiento en el grupo de Facebook y con los coach semana a semana... Es como... O sea, yo lo encuentro súper completo y un curso súper serio. Es en un momento en que abundan los cursos con Santa. Entonces, la verdad es que yo estoy súper, súper, hiper, mega contenta. Y si pudiera tomar más cursos con ustedes, yo los tomo todos. Bueno, yo noté que en el grupo de Facebook se permitía postular a partir de haber completado el módulo 3 o 4. Entonces, al tiro, empecé a postular a todo lo que fuera de media jornada o fraccional. A todo. Entonces, en paralelo yo seguía avanzando con el programa. Entonces, empecé a seguir el paso a paso de los siete días. Ahí pude sacarle brillo a mi LinkedIn. Hubo dos cosas que me hicieron click a lo largo del programa. Uno fue Pipo, lejos, que me ayudó muchísimo a ordenarme, a estructurarme y a confiar en mí. Pipo me ayudó a ver montones a filo. Bueno, no soy la más seca en algo, pero sé un poco más que otras personas que quizás sí la ayude. Entonces, ahí empecé a trabajar mi LinkedIn como más en serio, como una plataforma de yo entregar valor a la red. Y en eso me empezaron ya a contactar algunas de las postulaciones que había hecho. La primera entrevista que tuve fue con un chico muy amoroso y también fue como un desafío para mí porque él no tenía nada en el fondo. Cero herramientas. Yo no tenía nada con qué trabajar. Me tiró variable y bueno, ve tú cuánto... Y con una expectativa súper, así, pero estratosférica y apareció el match. Así que estoy súper contenta. En una industria que no conozco nada porque es de software, así que estoy empezando a ver absolutamente de serio y lo encuentro fascinante. Así que estoy súper, súper contenta. A mí creo que lo que más me ha ayudado en esto es Pipo, de verdad. Porque, como te decía antes, ahora tengo las cosas súper claras. Estoy en Alemania, claro, estoy con... Mi pareja es el papá de mi hijo. Es alemán, tiene... Es un CTO absolutamente distinto. Los latinos parece que tenemos más garra de por sí. Cuando de primera le plantee que quería un trabajo remoto y así como, no, si lo voy a dar y va a resultar. Y encontré este curso y es con certificación. Ay, pero ya bueno, juega un rato en la cuestión. Y después, oye, ¿en qué? ¿Dos meses? Toma, termina el curso, tengo trabajo, me pagan en euros y trabajo en castellano con libertad geográfica. O sea, qué mejor. Así que, no, estoy súper contenta. Ahora, la semana pasada, acá estuvo negando. Mi hijo se lo pasó jugando en la nieve, se enfrió. Estuvo enfermo todos estos últimos días y estoy acá en la casa. Así que, no, estoy, de verdad, estoy muy, muy contenta. Yo tenía clara en qué condiciones quería trabajar. Tengo claro por qué quiero trabajar. Tengo claro que quiero ser un aporte. En ser un aporte, en entregar valor de forma seria, como lo hacen ustedes. Y chau con los chantas. O sea, todo eso como que me... Sí, se puede. El camino está claro para la dirección. Hay que caminar solamente. Claro. Bueno, este plazo de jugar que te mencionabas antes, si se hubiera concluido sin ningún fruto el plan B, que para mí era un plan B para dejarlo tranquilo a él. Pero yo estaba absolutamente... Mi apuesta estaba absolutamente en el plan A para hacerlo funcionar. Pero el B era curso de alemán full time y meterme a un trabajo de oficina en alemán. Porque yo no quiero. Yo quiero la libertad. Entonces, el paso a paso es por algo. Y todo ha resultado y se complementa perfecto. Entonces, al final, tomando los dos programas muy en serio, yo siento que es como un puntapié para el estrellato. Así que eso. Ánimo. Ánimo.